¿Qué es la fecha de pago oportuno para el próximo 29 de mayo? Que se eviten cortes de su servicio, que se eviten este contratiempo de estar viniendo a que le saquen nuevo recibo para hacer pagos y pagando oportunamente pues pueden evitar todo este tipo de contratiempos y hacemos un pago oportuno de nuestro servicio con Azucate de San Jorge. Invitar también a todas las madres a que este 31 de mayo estaremos con esta gran fiesta de serenata a mamá que estaremos haciendo en el Colegio Caro donde estarán las madres homenajeadas durante más de 5 horas con transmisión en vivo e indirecto, agrupaciones musicales, detalles, rifas y muchas sorpresas más que tenemos para esta noche y tarde espectacular con todas las madres o cañeras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!